desde pinterest bajé esta imagen que es un juguete es una moto niveladora entonces la idea es crear un proyecto desde cero obviamente modelar cada componente y ensamblarlo al ver el plano con las piezas más que nada solamente hay tres o cuatro medidas importantes la que es el cuerpo principal y los laterales que están acá yo voy a ocupar esas dos medidas que aparecen acá solamente lo otro lo vamos a sacar por proporción también voy a agregar elementos sacados de mac master por ejemplo un eje tal vez diseñamos un eje alguna tuerca etcétera entonces lo primero dentro de mis proyectos de juguete voy a crear un nuevo nuevo un nuevo folder que se quise llamar igual como el juguete en inglés roadrader voy a colocar madera ok entonces sobre esta carpeta que está vacía en este instante vamos a empezar a trabajar esto yo lo voy a cerrar para tener más espacio trabajo y podemos tener siempre visible la imagen que tengo aquí a la izquierda lo primero nuevo componente en este caso es el cuerpo ubicamos un plano trazamos un rectángulo y acá la medida es de 200 es bastante pequeño 200 ok vamos a ver qué pasa 200 por 24 ahora una destrucción en este caso van a ser 19 esa es la medida que aparece acá entonces este el cuerpo número 1 este cuerpo el que va a contener todos los otros componentes entonces va a estar fijo al espacio botón derecho lo dejamos fijo ahora esto ya no se mueve ahora vamos con las piezas laterales que son iguales entonces nuevo componente vamos a colocar aquí lateral ok un sketch sobre esta superficie acá trazo un rectángulo nuevamente y el largo son 100 100 por 19 por 45 entonces acá 19 vamos a destruir hacia abajo no es cierto menos 45 entonces tengo esa pieza lista en este momento estoy sobre el componente lateral si yo quiero nuevamente llegar al hacia el componente o al ensamble tengo que activar acá arriba ok y acá lo vamos a guardar una primera vez y le vamos a colocar el mismo nombre entonces hacemos un save acá se va a actualizar ahí se puede ver que ya se actualizó ahora la pieza lateral que construimos está suelta en el espacio yo recomiendo ensamblar inmediatamente esto entonces ensamblar los vamos acá a building joint significa la diferencia entre este y este de abajo el de abajo a building joint es cuando yo dibujo directamente sobre la pieza que yo que donde se va a ensamblar por ejemplo acá yo sé que están en esa en esa posición ahí se puede ver la imagen en un formato rígido es como si yo lo hubiera colocado adhesivo en esta parte en esta cara entonces por eso rígido ahora este lateral control c y b yo lo desplazo lo voy a desplazar perdón hacia la derecha ahora en este caso yo no puedo usar la alternativa de ensamble a building joint como lo hice anteriormente porque acá obviamente no tengo una referencia entonces ahora empezamos a trabajar con la letra j que está en el ensamble ahí está la j capturamos la posición y acá aparece una imagen muy pequeña no es cierto que es como un rastreador un gizmo no es cierto lo marco y tengo que ubicar la misma posición acá ahí hice un flip y ahí lo voy a invertir y ahí tenemos las dos piezas entonces vamos a hacer nuevamente un guardar ahora la cantidad de ensamble o sea ad building joint o j de unir están acá entonces tenemos dos, uno y dos si yo quisiera por ejemplo eliminar uno yo lo puedo suprimir lo puedo animar o lo puedo editar eso depende de cada uno pero siempre los ensambles se encuentran acá no se van a encontrar en los componentes solamente aquí en la unión que es la parte de la raíz central de lo que como trabaja fusión 360 entonces tengo eso ahora esto tiene unas perforaciones donde va la rueda yo voy a trabajar con cualquier de los dos componentes entonces lo voy a activar acá ahí se ve un botón blanco yo lo marco en negro y solamente estaría trabajando en el componente que estoy marcando que sería el lateral uno entonces sólido sketch sobre esta cara entonces acá tenemos que ver de qué tamaño la perforación y a qué distancia está no tengo ninguna referencia entonces lo vamos a hacer así por ejemplo D primero vamos a colocar que va a ser de 6 milímetros ok y después voy a acotar aquí al lado vamos a colocar 10 milímetros después nuevamente círculo voy a lanzar por acá 6 acotamos la distancia de aquí tenemos que ver esto aquí lo vamos a dejar a 60 entonces claro uno podría decir ok estamos bien pero acá se puede ver que que la rueda obviamente sale desde el cuerpo principal entonces yo voy a hacer una circunferencia imitando tal vez la rueda o su diámetro vamos a dejarlo en 55 milímetros entonces esta rueda está acá la voy a dejar de tipo constructiva ¿no es cierto? o sea yo no podría extruir esa circunferencia ese círculo porque al momento está constructiva solamente es una es una línea o un diámetro para guía entonces ahora voy a trazar una línea acá que obviamente son 60 también lo voy a dejar constructiva y si yo nuevamente marco 60 a ver cómo estamos quedaría ahí es algo parecido a esto yo creo que estaba bastante bien ahora si yo coloco 55 letra D vamos a encontrar esto nuevo ok ahí está voy a suprimir esto te haría así las ruedas de 55 milímetros de diámetro creo que está bien o sea estas perforaciones que yo construí están bien hechas ok tengo esas perforaciones letra E vamos a perforar esto hacia el otro lado ahí podría pasar entonces ahí tenemos los ejes bien voy a activar el color cíclico antes voy a pasar al ensamble principal color cíclico está ahí entonces te permite ver los colores asociados a los procesos que yo he realizado por ejemplo el cuerpo tiene el color rosado y acá también se ve quiero que he trabajado con él y así sucesivamente tenemos eso ahora el cuerpo tiene una parte delantera aquí adelante esta parte pero vamos a trazar con vamos a trabajar con esto que está acá que sería todo lo que es la cabina y después el motor entonces nuevo componente vamos a colocar cabina sobre esta área en la parte de acá y acá no sé parece que es un poco pequeña o más pequeña se fijan que son diferentes son diferentes los modelos pero bueno vamos a hacerlo de esta forma voy a trazar una cosa por ahí tal vez acá al borde ok vamos a colocar esto fijémoslo en 34 ok y este largo 55 ok entonces tenemos eso una instrucción aquí no sé podría ser eso 20 ok enter vuelvo al ensamble principal entonces ahora vamos con asbullying joy nuevamente o chip j la cabina puede ser con el cuerpo ok entonces aquí ninguna pieza ya está suelta lo que es bueno es una una de las reglas del juego cuando uno trabaja con con fusión ahora acá si yo trazo por ejemplo la trasera la cabina aquí tengo que colocar estos pilares entonces tal vez esto debería ser un poco más largo para ello trabajamos con una herramienta acción directa que es la letra Q o press pull selecciono esa superficie y yo lo podría estirar por ejemplo en este caso a 20 milímetros más se fija entonces ahora si yo quiero ver la dimensión de esta figura o componente lo marco acá y ahí me dice que está 54 ok ahora nos vamos a nuevo componente esta es la trasera de la cabina sobre esta área y obviamente nos colocamos a proporción podría ser ahí voy a acotar esto yo creo que un 80 ahí tendríamos y ahora una extrusión por ejemplo bastante delgada aunque yo voy a colocar 12 milímetros y ahí tenemos eso nuevamente chip J para asbunding joint entonces podría ser esta parte con el cuerpo o con la cabina da lo mismo porque ya sabemos que esto está entre comillas amarrado al cuerpo entonces esto ya no se mueve ok ahora vamos con el techo ahora el techo vamos acá nuevo componente techo cabina ahí lo ubicamos podríamos dibujarlo en esta área o sea mirando nuestra máquina desde el frente o también de lado voy a trabajarlo de lado acá entonces con la L de línea trazamos ¿no es cierto? una dimensión nuevamente L ahora quiero que tenga el mismo ancho letra O de offset marco la línea hacia abajo y colocamos 12 letra T para cortar ahí con la letra T cortamos lo excedente ahí parece también había otro ok y le damos un pequeño redondeo acá en la parte superior iba a decir que borra una línea entonces ahí ok ahí con fillet tejemos lo de 8 a ver ok ahora extruir hacia la derecha ahora cuánto o qué tamaño tiene la extrusión yo podría medir ¿no es cierto? esta arista y podría colocar obviamente esa medida acá pero si no se acuerdan podría trabajar directamente con la herramienta extruir distancia al objeto o sea hasta esa área extensión de la de las caras ok entonces ahí estaría listo listo nuestro techo volvemos al ensamble shift J para obviamente el bullying join entonces ahí estaría perfecto acá tiene una perforación ¿no es cierto? ahora esta perforación claramente y productivamente está fuera del del arco que yo hice acá porque es más fácil obviamente elijar una cosa plana que una cosa curva sabiendo que hay un tarugo entonces el techo cabina lo voy a activar y vamos a ver inmediatamente estas perforaciones que lo vamos a dejar ahí a unos 6 milímetros una L vamos a hacer una una simetría en un sketch tracea una línea línea constructiva de acá está un mirror que significa marco la circunferencia marco la línea punteada y ahí debería aparecer no sé por qué no lo hice vamos a hacerlo nuevamente entonces un barrido mirror line y ahí aparece ok tengo las dos ahí tengo las dos perforaciones letra E y esta cosa yo lo voy a dejar ahí no voy a perforarla abajo ok ahora vamos con otro otro componente lo voy a llamar soporte cabina ok y una C lo ubicamos en el medio una vez excluir obviamente hacia abajo aquí me ubico en una vista lateral y yo quiero que llegue solamente hasta ahí no quiero que llegue más abajo ok activo el ensamble chip J perfecto ahora el detalle está que esta pieza la cabina si yo la aíslo acá abajo me faltaría la perforación entonces botón derecho la vuelvo a su estado original ocupamos la herramienta combinar que significa que es como una especie de unión sustracción e intercepción entonces dice el target by significa a la pieza a cual voy a hacer la perforación en este caso va a ser la cabina después la pieza con la que se va a hacer la perforación en este caso el soporte de la cabina y acá debemos colocar cortar y keep turn y ok entonces ahora si yo ahiro la cabina ahí se ve la perforación hasta donde llega el soporte de la cabina entonces es una herramienta bastante rápida de trabajar ahora el soporte cabina lo vamos a copiar control C y B y lo coloco acá ahora letra J unir me ubico con el gizmo acá se fijan formato rígido ok y aquí también falta la perforación entonces combinar target body tool body ok perfecto ahí tendríamos eso esto acá es el motor entonces nuevo componente un motor ok y lo vamos a hacer teniendo como referencia esa parte entonces acá vamos a ocupar el mismo ancho pero no el mismo alto aquí tiene que ser a ver qué tan alto podríamos dejarlo miramos de lado siempre viendo la proporción yo creo que está bien a los 50 ok activado nuevamente nuestro ensamble chip J ok y ahí está todo se fija nada se mueve y eso está muy bien ahora las ruedas las ruedas no hay ninguna indicación bueno sabemos que el diámetro es 55 entonces voy a crear un nuevo componente me voy a ubicar acá a modo de ejemplo lo estoy haciendo para que vean lo versátil que puede hacer trabajar con fusión entonces aquí yo estoy mirando esta máquina desde arriba debería haber sido de lado donde construí la rueda pero para efecto yo incluso podría yo trabajar acá 55 ok después lo vamos a extruir acá nos dice la medida pero dejémoslo en unos menos 15 ok entonces esta rueda tengo que colocarla acá de hecho a esta rueda tengo que todavía hacer una perforación pero a esta rueda la vamos primero posicionar aquí rueda botón derecho mover entonces tenemos podemos mover en esa dirección que es Z fíjense acá Z o en X o en Y entonces se puede mover en X y Z pero también se puede girar entonces por ejemplo acá lo vamos a girar 90 ahí estaría si lo vemos de lado esto quedaría acá entonces después esta rueda tenemos que colocarla ahí la otra acá y obviamente la adelante acá ahora la rueda en sí la voy a activar y vamos a trabajar sobre este rebaje que es una perforación seguramente con una broca de paleta está hecho eso así que fue artesanalmente entonces voy a colocar una una perforación de 25 que yo sé que hay broca paleta de medida lo vamos a extruir y acá por lo menos unos 5 milímetros ok y ahora vamos a hacer la perforación principal que es la de 6 circunferencia 6 enter extruir y ahí estaría no es cierto nuestra perforación entonces ahora lo vamos nuevamente al ensamble y esto tenemos que ubicarlo ahí pero acá yo voy a colocar entre la rueda y este lateral una golilla métrico de 6 acá lo vamos a Mac Master aquí de repente se demoran abrir esto lo voy a cerrar nuevamente y ubicamos golilla golilla plana métrico esto lo vamos a expandir a ver ahí y ubicamos obviamente D6 ahí tenemos una golilla multipropósito es la acción oxidable aquí están las medidas y acá la bajamos entonces acá dice diámetro estiro 12 entre 1,4 1,8 el espesor está diseñada para un metro pero siempre la golilla tiene en este caso un 0,4 más de diámetro entonces es la golilla que necesitamos ahí aparece nuestra golilla y esta golilla letra J capturamos siempre en la posición ahí y acá entonces ahí está nuestra golilla esta golilla aquí aparece el número del catálogo entonces acá vamos a colocar golilla M6 ya con mayúscula M6 ok golilla control C y B la copiamos hacia acá por ejemplo ahí J J formato rígido y ahora acá seleccionamos las dos control C y B y las copiamos al otro lado giramos el objeto y obviamente me equivoqué porque coloqué el cuerpo ante la golilla entonces es la golilla hacia el eje ok ahí está ahora quiero quiero saber porque obviamente aquí va a ir un eje que se va a ver por abajo igual me gusta que queda así pero me gustaría saber la medida entonces aquí hay que saber primero que la rueda tiene una siguiente dimensión 15 no es cierto entonces ya sabemos que tiene 15 de largo de acá vamos a ver cuánto mide esto 62 no es cierto entonces acá hay que podríamos construir un eje o bajar un eje de magmaster vamos a trabajar entonces vamos a construir un eje vamos a construir un eje entonces el eje yo quiero que salga al ras de esta rueda entonces nuevo componente eje rueda ok me voy a ubicar en esta superficie ruptura posición circunferencia de 6 vamos a excluir entonces el largo va a ser de 92 acá bueno aquí aparece bueno podría colocar menos 92 y lo hacer hacia el otro lado ok ahora este eje tiene que tener un hilo y va a ser un hilo en todo su largo entonces colocamos aquí hilo marcamos nuestro eje y ahí aparece el hilo pero hay dos opciones acá que podría ser modelado o cosmético cosmético por ejemplo en este caso es una JPG que imite el hilo o puede ser modelado y ahí lo hace obviamente físico pero en realidad para la eventualidad yo lo voy a dejar modelado primero porque baja el peso el archivo y es mucho más fácil trabajar acá dice que es un métrico de 6 por 1 o sea un milímetro de paso entre hilo y hilo es clase 6 que es la dureza y está hacia mano derecha entonces ok entonces ahora le voy a ir a ensamble y acá en este caso voy a hacer chip J entonces el hilo con la rueda están ensamblados ok muy bien la rueda la rueda que está acá la vamos a copiar control C y B captura posición y la vamos a girar en su eje ¿no es cierto? a 180 grados ok ahora vamos a mojar por acá tenemos que ensamblar esto J entonces vamos a ver cómo lo hacemos ahí el eje ok ahí tengo el eje entonces ese eje tiene que estar ahí al medio entonces ¿cómo se hace esto? hay una herramienta que está en ensamble que se llama origen entonces voy a construir un origen entonces captura posición simple o entre dos áreas entonces esa área con esa área entonces acá te marca hay un origen ok ahí está la mitad digamos entre estas dos caras entonces letra J ubico la mitad acá el hilo también tengo una mitad con esa mitad y ahí estaría ensamblado ¿se fijan? uno puede construir áreas por decirlo así ahora todo este conjunto que sería la rueda ahí marcas diferentes entonces habría que sacar aquí ese no todo esto se puede hacer un grupo rígido y es que significa que yo lo podría mover o copiar a ver vamos a ver si lo podemos hacer control C y B por ahí ahí se mueve no está funcionando el grupo rígido o al menos yo no sé hacerlo está suelto esto está bien control Z entonces aquí vamos obviamente ensamblar con S ok y acá faltaría obviamente ok entonces vamos a hacer otra alternativa mira acá acá ocupamos un origen pero le está ahí está que no se está moviendo la rueda y eso no es bueno entonces voy a ver lo que es en realidad dónde está ese ensamble o ese origen se fijan aquí no me no lo está marcando marca lo otro a ver vamos a ver si lo puedo capturar ahí está editar join y en este caso yo quiero que sea revolute entonces veamos si es cierto ahí si mira fíjate ahora muevo la rueda porque esta rueda está en rígido con el eje entonces ahí se puede ver de hecho ahí en esa parte yo podría animar el modelo y ahí se está animando el eje eso está bien ok entonces es una forma de animar una forma sencilla y acá no vamos a ocupar el mismo concepto capturo posición ahí en revolute con el borde de la golilla ok entonces ahí tenemos se fijan ahí también se mueve el hilo bien tenemos la rueda esto lo vamos a cerrar vamos con la parte delantera y la pala y el eje y toda esta parte que tiene movimiento entonces ahora nuevo nuevo componente vamos a colocar tren con mayúscula tren delantero ok acá creamos un sketch mirado de esta cara capturo posición entonces llevo el vehículo de frente sobre esta cara en la que estoy trabajando vamos a hacerlo con una una línea de eje ahí ok esta línea la transformamos en constructiva porque después ocupamos un espejo L y acá sería ahí tendría que tener algo así y después algo acá no sé algo parecido a eso tal vez el eje me quedó desfasado pero para el evento da lo mismo ahí me desafé del sketch entonces ahora tenemos que replicar un mirror un mirror line sería esa figura y ahí estaría entonces ahora lo vemos como de frente letra E y también vamos a ocupar en este caso dice 20 pero lo vamos a dejar a 15 a 18 ahí estaría perfecto acá la perforación de la rueda al mismo nivel entonces al tren delantero sobre esa cara la L entonces acá como lo hacemos yo podría marcar acá una perforación que sería aquí de 6 ahí está pero no sé si está al centro en realidad aquí habría que ocupar otra herramienta podría ser concéntrico no sé si funcionará esto ahí está pero se me mueve entonces ahí está la circunferencia no sé no no está funcionando de esa forma control Z control Z lo vamos a hacer al modo antiguo acá control Z L ahí acá entonces vamos a ver si letra L acá no me está marcando el centro no lo está marcando por X razón no lo marca pero yo sé que está ahí ahí te hace una línea de ayuda pero letra D me interesa esa línea esta línea que está acá esa línea que me interesa dice que está 7,6 entonces veamos si es cierto esto circunferencia distancia distancia 7,6 ahí distancia 6 extruir extrucción todo un largo ok y activamos nuevamente el ensamble ahora esto está desprendido dejémoslo así momentáneamente acá tengo que ubicar una tuerca que sea un métrico de size por el paso de uno tal como lo hicimos delante entonces acá Mac Master ubicamos una tuerca podría ser de esa métrico y acá tenemos que ver bueno aparte aquí está el paso de uno aquí dice m6 por uno ok vamos a ocupar esta no sé cuánto el ancho 5 bueno vamos a ver si nos da ahí y la bajamos ahí está nuestra tuerca vamos a ver si nos da entonces como colocamos la tuerca J está tú en la posición ahí de la parte central y lo ubicamos acá vamos a ver si nos da y lo dio como justo ya igual sirve de hecho lo dio justo entonces acá tuerca m6 la tuerca la copiamos obviamente acá ahí tenemos nuestras tuercas acá deberíamos ocupar lo mismo el mismo eje y la misma rueda control control cb pero acá nos faltaría obviamente nuestra golilla que está acá posicionamos primero la golilla con J ok la copiamos hacia el otro lado ok J J y acá esto no está ensamblado porque tenemos que acá J rígido lo que se mueve es el eje no la rueda la tuerca la creamos para acá mismo proceso J ahí estaría entonces ahora J aquí revoluta la rueda obviamente gire y acá el tren está suelto dejémoslo ahí después lo movemos la rueda lo giramos en su eje ok lo fijamos la tuerca y ahí estaría rígido ok tenemos casi listo vamos a guardar acá lo que falta ahora es fijar esto ahora yo lo que voy a hacer es voy a colocar una un perno un perno que aparezca acá como acá que va a atravesar este cuerpo y ese perno lo vamos a fijar con pegamento epóxico entonces al tren delantero lo vamos a activar vamos a crear un sketch acá vamos a ocupar una herramienta aquí este es el área entonces vamos a colocarlo acá arriba de 6 distancia vamos a ver cuánto es la distancia que tenemos acá vamos a dejar a 10 una instrucción y lo vamos a dejar acá a 1 menos 40 ok entonces va a quedar este tren delantero creo que quede liberado por decirlo de alguna forma que tenga un giro ahí entonces mira acá me faltó una golilla entonces eso eso vamos a lo join delete ahí está aquí pasó aquí pasó algo más raro j aquí aquí pasó algo muy raro no está dando el tamaño del eje pero cómo lo solucionamos entonces acá esto tenemos que estirarlo primero voy a ver la dimensión que hay hay una distancia de 3,6 diferencia entonces press pull dice menos 92 ahí lo está dando para el otro lado no es la misma distancia ahí tal vez me equivoqué yo pero bueno cancelemos esto después lo podemos arreglar entonces vamos a ver porque si yo cambio este eje se cambia el eje de acá no es más fácil hacer un eje nuevo en todo caso a ver esto lo vamos a cerrar ahí esto lo vamos a achicar busquemos cuál es el eje ese es el eje que está ahí y esto suprimir delete no importa entonces vamos a hacer eje delantero sobre esta cara circunferencia ahí no me quiere marcar el centro entonces uno lo hace acá dice que es de 6 obviamente concéntrico ok extruir hacia acá y es hasta esta altura tu object ahí ok el hilo activamos el ensamble entonces ahora ahí me quedo desfasado bueno lo voy a mojar así no hay problema ah ahí está la diferencia ok ya perfecto entonces el chip J entonces el eje con la rueda con la rueda rígido y acá J J ahí me quedo no sé un pelo más ancho no sé por qué lo está haciendo pero miremoslo de frente ahí está claro ahí se ve la diferencia entonces esto es lo que uno hace lo siguiente lo vamos a girar mejor hacerlo bien eso uno hace esto destruir entonces ahí estaría y lo deja ras ok entonces ahora J acá lo vamos a dejar en revolute ok entonces puede tener esto hacer esto el vehículo en un péndulo pero lo que me interesa ahora es ubicar el perno y un perno de este tipo primero métrico obviamente 6 el largo puede ser 40 vamos a ver dónde lo encontramos acá tiene que estar acá ahí están los 40 ok y bajamos este entonces acá se está bajando ahí está el perno lo giramos J rígido ok entonces ahí lo faltaría la última parte que es la pala entonces la pala es bastante ancha que es lo que voy a hacer yo voy a dibujar la pala desde el centro del plano o centro del digamos el origen vamos a crear un mid plane de aquí a acá entonces aquí hay un plano medio ahí apenas se ve ese plano va a ser de soporte para crear la pala entonces nuevo componente pala y me voy a ubicar en ese plano que construí que es el mismo que está ahí esto es el origen a ver vamos a expandir esto de repente cuesta eso ahí está y la pala voy a trazar unas líneas acá de ayuda la pala sería una cosa que llega arriba al borde y voy a ocupar una herramienta que se llama proyectar geometría que es para marcar el borde obviamente del cuerpo y no pasar por arriba entonces la pala está algo así la 90 letra T vamos a recortar inmediatamente a ver si se puede ahí pongo un error ahí sí letra L acá letra L para dar el ancho esto esta línea la vamos a suprimir 40 L T y acá vamos a hacer un offset con esa línea perdón aquí está tirando todo el offset pero no importa igual lo sirve vamos a hacerlo bien ahí L L acá D aquí vamos a colocar unos unos 30 grados L acá perfecto dimensión de nuevo acá pinchamos esta cota L y vamos a recortar cosas que estén de más y molesten bien pegada la pala al borde no voy a colocar ninguna colilla entonces acá esta E y esta vez la instrucción tiene que ser simétrica aquí tendríamos que ver qué tan grande la vista de arriba por ahí estaría bien si tal vez quedó muy grande la pala bueno no importa ahora importante terminar esto con un eje y esto va a ser un tarugo solamente que va a estar pegado a esta pieza de arriba que se manipula entonces vamos acá vamos a cerrar esto a la pala la voy a activar ahí está activada un croquis letra C o L vamos a hacer una una diagonal ahí de ayuda esta diagonal otra diagonal una circunferencia acá vamos a colocar un tarugo de 10 un poco más ancho porque está todo el esfuerzo ahí letra E tenemos que extruir ahora eso aquí está molestando el cuerpo entonces cuando moleste lo apagan no más esas líneas las vamos a dejar vamos a extruir aquí está aquí está molestando la vamos a cancelemos esto a ver me está molestando mucho esas líneas cruzadas que dibujé ahí es más fácil hacer eso ahí lo que está molestando el cuerpo fuera ahí a ver si esto lo paso pasa te fijas entonces está mal cáncer entonces vamos vamos de que correr la el 20 quemó los 10 ok ahora en instrucción ahí si ahora activamos la parte de arriba vamos a hacer otro componente que se llama eje pala ahí estaríamos terminando casi obviamente aquí abajo circunferencia de 10 enter extruir esto vamos a ver hasta donde podría ser hasta ahí ok activo el esto el ensamble j j tenemos que chip j perdón el eje con la pala ok ahí está perfecto pero esto tiene que girar entonces j captura posición de ahí con esta acá no le hemos hecho la perforación mira el detalle control z entonces acá target body el cuerpo turba y el eje ok ahí estaría la perforación lista ahora fíjate mira ensamble adbullying joint de formato revolute ahí está una una choreza que tiene fusión entonces ahí revés faltaría el manillar acá arriba entonces nuevo componente manillar para en esta cara circulo unos 50 enter excluir podrían ser ahí unos 25 ok ahí estaría entonces ahora si yo giro esto obviamente no se gira porque tengo que hacer un chip j rígido ok lo manejo y se gira ahora hay que hacer una solución de contacto significa un choque virtual en esta pieza como se hace ensamblar habilitar solución de contacto entonces por ejemplo la pala vamos a ver como se hacía no no la pala la pala la pala ahí no solución de contacto esta pala choca primero con la rueda y después con esa rueda veamos entonces si yo giro ahí choca se fijan y ahí choca ahí choca y ahí choca entonces eso permite la cosa física ahora todas estas piezas que dibujamos la propiedad física por ejemplo empecemos con el cuerpo ya para terminar es plástico es puedo decir de alguna forma es plástico entonces tenemos que cambiar esto entonces voy a hacer un barrio total a ver si me funciona esto que es lo que no es tuerca 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 eje rueda eje rueda colilla fuera 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 rueda soporte cabina si ok techo cabina abajo manilla pala está bien eje pala está bien ese perno que no lo coloque tampoco entonces estoy deseleccionando los elementos que ya tienen un material o son metálicos solamente estoy dejando los elementos que quiero que sean madera entonces sigamos viendo que hay que revisar tampoco ya ok entonces todos estos que están acá en azul son madera a ver creo que resultó la primera y bueno ahí está claro porque el otro quedaría en un color entonces ahí está bien ok grabamos una última vez ok ahí está el color cíclico se mueve para acá perfecto ok bueno eso sería todo de nuestro Road Grader que aparece acá nuestra moto nivel ahora empezamos de cero el último guardado cuatro veces ahí se está activando no es cierto y eso sería todo gracias por su atención gracias gracias gracias